israel es una tierra que no deja de sorprendernos mira este vídeo y descubre 10 cosas que probablemente no sabías sobre israel los israelíes consumen un promedio de más de 3 kilogramos de chocolate al año per cápita será esta una de las razones por las que israel es el noveno país más feliz del mundo y el más feliz de medio oriente según el informe mundial de la felicidad además israel es un paraíso para los veganos uno de cada 20 israelíes es vegano de hecho tel aviv es considerada una de las capitales veganas del planeta con la mayor cantidad de ciudadanos veganos per cápita del mundo y si hablamos de alimentos que no provengan de animales israel es pionero en la impresión de alimentos a base vegetal impresos en 3d como carne pollo o pescado israel también tiene más museos per cápita que cualquier otro país del mundo y eso no es todo israel además tiene la segunda mayor cantidad de libros nuevos per cápita del mundo israel es uno de los únicos países del mundo que entró en el siglo 21 con una ganancia neta en el número de árboles perros sabías también que tel aviv es la ciudad del mundo más amigable para perros en esta ciudad viven felizmente más de 25 mil perros que disfrutan de cada rincón de la ciudad y si hablamos de animales israel es una de las rutas migratorias más importantes del mundo por aquí pasan cada año más de 500 millones de aves de más de 550 especies israel es un líder mundial en tecnología pero sin duda uno de los inventos más sorprendentes de los últimos años es una máquina de la empresa watergen que produce agua del aire si escuchaste bien agua del aire de hecho israel ya instalado estas máquinas en varios lugares de américa latina para ayudar a comunidades alejadas a tener agua potable y todo esto ocurre en un territorio muy pequeño pero con corazón grande para que te des una idea todo el territorio israelí entra aproximadamente 13 veces en la provincia de buenos aires argentina y